Señora Presidenta, estimados colegues, me agradaría hacer este Parlamento de la Lengua del Mopoble, el Valenciano, el Catalán, pero no púlper que no es oficial en esta Cámara, espere que esta situación injusta cambie en esta legislatura. Señor Presidente, señores diputados, señoras diputadas, hoy ha comenzado en Valencia el juicio contra el grupo neonazi Frente Antisistema. A ese grupo, con contactos en otros países de Europa, se le intervinieron armas de fuego y propaganda nazi, y uno de sus integrantes ya había estado en la cárcel por el asesinato del joven antifascista Guillermo Agulló. Las armas que constituyen prueba fundamental del delito han sido destruidas por la Guardia Civil. Nos preocupa mucho que eso pueda impedir un juicio normal y evitar una condena. Nos preocupa mucho el auge del fascismo y el nazismo en Europa, un monstruo con tentáculos que se han introducido también en esta Cámara. Señores diputados demócratas, señora Presidenta, les pido un frente común contra la impunidad, contra el fascismo, por la democracia y por Europa, porque si no, nuestro continente se puede volver a desangrar como ya lo hizo. Muchas gracias.